24, nos lleva al partido entre Lanús y Arsenal que se midieron en el polideportivo de Granate. El local venía de empatar a uno con Racing, mientras que los del viaducto en su última presentación habían caído 0-3 justamente ante Argentinos Juniors. Corner para la visita, se eleva Esteban Ríos, aparece Matías Saldivia y provoca esa gran intervención del arquero Nico Avellaneda. Más del arce en ataque, Iván Varga, 4 la suelta para Marcelo Pérez Farías, toque para Juan de Guizamón, coloca el zurdazo y con la pierna salva Avellaneda para que respirara el Granate. En el complemento despeje a medias de Daniel Rosero Valencia, la toma Walter Gallardo, castiga y enorme atajada de Damián Trinastik que le enviaba el tiro de esquina. Una más para Lanús, en esta Daniel Rosero Valencia defiende, Nico Toñolo gana de arriba, domina Bruno Vides, va a colocar este buen pase para Toñolo, atrás con Ignacio Bailone, giro y remate desviado, fue la última.